A mí me gustaría, antes de que empezáramos, explicaros un poco cómo funciona el Pleno y lo que significa este sitio en el que está. Estoy seguro de que todos veis en la televisión el Parlamento de España, el Parlamento de Andalucía, este es el Parlamento de Nego. Aquí es donde se definen las cosas para las que la Administración local tiene competencia. Para ello, pues cada cuatro años hay unas elecciones y se eligen a una serie de personas que son las que van a decidir sobre esas cuestiones. Como podéis comprobar, tenemos seis a esta parte, seis a esta, que serían doce, más el alcalde, que serían trece. Siempre es un número impar para propiciar, porque más allá de que se puedan producir acuerdos, hay que solventar y darle una solución a las cuestiones. Entonces, siempre se busca que sea un número impar. ¿Por qué tienen el más trece? Por el número de habitantes. Más de cinco, entre cinco mil y diez mil habitantes, son trece concejales. Si os dais cuenta, los pueblos al lado, creo que el diotinto está en once o en nueve, no recuerdo bien, y dependiendo del número de habitantes, pues el número de concejales. En todo caso, si se produjera una extensión o se produjera alguna ausencia en uno de los concejales, en caso de empate, el alcalde, su voto. ¿Hacia qué lado puede seleccionar lo que se esté abordando? Como veis, aquí tenéis los retratos de mucha gente en las paredes. Los más antiguos son Domingo Gimélez, que es el primer alcalde de Nerva, y el doce de la Uribe, que fueron los dos fundadores del pueblo con otro grupo de gente. Nos estábamos remontando al 7 de agosto de 1880. De alguna manera, con esta representación, se le tiene el envío de todas aquellas personas que dedicaron su vida, su tiempo, a intentar que el pueblo fuese hacia adelante. Nuestro pueblo es una localidad que es verdad que, aunque no tenga muchos años, estamos ahora en 137 años de historia, ha tenido una vida muy intensa. Seguramente, si no hay otros pueblos, veréis que siempre el ayuntamiento, de alguna manera, es el edificio más especial. En Nerva lo es muchísimo más. De alguna manera, aquellos fundadores del pueblo entendieron que este era el verdadero templo de la democracia, de la representación del pueblo, y que, de alguna manera, tenía que destacar especialmente sobre esto. Por ejemplo, si miréis hacia allá, los sitios son los más antiguos, que tenéis a vuestras pardas, tienen 97 años. Adornan algunas de las estancias del asuntamiento. Hay uno un poco más grande, que es el que está abajo, pegado donde están las áreas de juventud y educación, que era el que estaba de Estica Paralcán. Hoy en día, forman parte más del adorno del edificio, y tenemos aquí algunos más posibilidades. Este es nuestro ayuntamiento. Aquí se deciden todas las cosas que afectan a la población, y muy especialmente, pues, la de mi infancia. Por eso, para nosotros es muy especial que este año. Vamos a escuchar muy atentamente la pena que tenéis, y vamos, por supuesto, a trasladarlas al pleno para intentar darle salida. Muchísimas gracias. Esta es la casa de todos los neres, y muy especialmente, la novia. Vamos a escuchar. Comenzamos por el Grupo Rocha. Buenos días. Antes del 20 de noviembre, fue el Día Internacional de los Derechos y Deberes de la Infancia, que se celebra en todo el mundo, porque tal día como hoy, en la Asamblea General de la ONU, se aprobó la Declaración de los Derechos de Niños en 1959. Esta declaración, que no tenía legalmente carácter y vigilante, no era suficiente para proteger los derechos de infancia, y en 1989, otro 20 de noviembre, se logró aportar el texto final de la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los países que la han firmado, entre ellos España. Desde el Consejo Provincial, desde el Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia de Nego, que no mejora las condiciones de vida de los niños y niñas y adolescentes, y que se nos tenga en cuenta, los niños y las niñas no entendemos de política, no importan los derechos, y son los adultos los que nos tienen que enseñar y educar en los valores necesarios e importantes para vivir en la sociedad. En este día, profesor, es para defender, promover y celebrar los derechos de la infancia, pero también es el día para llamar la atención sobre las niñas y niños más desfavorecidos. Dar a conocer sus derechos y concienciar a todas las personas de la importancia de trabajar día a día por su dignidad y conseguir que el día de la infancia sea un movimiento mundial a favor de esos niños y niñas más vulnerables con problemas que nos preocupan, como la pobreza, el acoso escolar, la igualdad, etc. Por este motivo, los niños, niñas y adolescentes del Consejo de Nerva manifestamos que ese 9.8 a la infancia es el único camino posible para conseguir esa sociedad justa que merecemos. A través del diálogo y las actividades positivas podremos construir un mundo mejor para todos y todas. Proponemos que los adultos no pongan en duda las manifestaciones de los menores, que los profesores y profesores se impliquen más en la protección de los alumnos y alumnos que se estimulen y que para ellos se den el curso de los profesores sobre el protocolo de actuación que incluya también al espectador o para cada alumno. Que el profesor obtenga mayor conciencia y conozca mejor los derechos de la infancia, mejorar la disfunción de los derechos de la infancia y acercarlos a las calles, por ejemplo, con representaciones del teatro de la infancia. Crear un proyecto común sobre los derechos que vaya brotando por los colegios, más policía para que los proteja. Mejorar la limpieza de las calles, mejorar la limpieza de las calles, por ejemplo, con más papelera. Más prevención y ayuda a los niños, niñas y adolescentes para evitar el consumo de alcohol, tabaco, papas, etc. Que existan edificios juveniles seguros donde podamos convivir y relacionarnos. Aunque aún queda mucho por hacer, creemos que poco a poco iremos viviendo en un mundo mejor. O al menos, esa es nuestra ilusión. Hay niños y niñas que no viven felices, no se sienten protegidas ni en un entorno seguro, viven tristes y pensando en una vida mejor. Para que esto no sea así, ahí dejamos nuestras propuestas y les animamos a que siempre queden en su memoria esta frase. ¡Nosotros nos crecemos en el futuro! ¡La limpieza y la adolescencia son el presente! A continuación, damos paso a la participación de nuestros consejeros y consejeras del Instituto La Convención sobre los Derechos del Niño contiene muchos artículos y sería difícil abarcarlos todos. Por eso, los hemos agrupado en un listado resumido que los abarca de manera más general, para que se tenga el resumen global de los derechos para enmarcar la actividad. Igualdad. Tenemos derecho a no ser tratados de forma diferente por la función de nuestra cultura, religión, origen, idioma o sexo. Identidad. Tenemos derecho a ser inscritos al nacer, a un nombre y a una nacionalidad, a conocer a nuestros padres y a ser cuidados por ellos. Familia. Tenemos derecho a tener una familia que nos quiera, que nos oriente, a no ser separados de ella si no es necesario para nuestro bienestar y a que el Estado la apote para conseguirlo. Salud. Tenemos derecho a cuidados médicos, a desarrollar hábitos saludables sin drogas y a vivir en un lugar sin contaminación y agradable. Participación. Tenemos derecho a expresar nuestras opiniones y a que éstas sean tenidas en fuerza con nuestras familias, nuestros educadores y nuestras autoridades, así como a recibir una información adecuada de los temas que nos afecten. Porque en el tiempo es de que no desastre. Tenemos derecho a vivir en paz, a no ser educados como sobradas y a recibir profesión especial en caso de ser estudiados, víctimas en el desastre natural. Porque si en cuanto a los abusos y la violencia, tenemos derecho a ser protegidos contra los malos tratos, las comunicaciones, los abusos inestores y los acuerdos. Tenemos derecho a ser protegidos contra la realización de cualquier trabajo que ponga en peligro nuestra salud, nuestra educación o nuestro desarrollo. Educación. Tenemos derecho a una educación gratuita, de calidad y que nos convierte en ayudar a los preocupados por el reconocimiento de los derechos de todos los niños. Protección en caso de privación de la libertad. En caso de encarcelamiento, tenemos derecho a estar separados de los adultos, a ver a nuestra familia, a ser defendidos legalmente, a no ser condenados a muerte ni a cadena perpetua, y a no ser capturados. Protección a los niños y niñas con discapacidad. Los menores son discapacidad. Tenemos derecho a recibir cuidados y educación especial para disfrutar de una vida plena. Juego. Tenemos derecho a disponer de tiempo compañeros y espacios para jugar y desarrollarnos. Desarrollo. Tenemos derecho a alcanzar nuestra máxima potencial en la vida y a poder contribuir a la sociedad como ciudadanos de pleno derecho. Metodigital. Tenemos derecho a información, educación y medidas de protección que nos ayuden a vivir una vida digital enriquecedora, saludable y libre de viviencia. Medioambiente. Tenemos derecho a un medioambiente saludable y que nos permita desarrollarnos y ayudar a las ciudades de la zona. Y acción. Si cambiamos de país, tenemos los mismos derechos. Cerramos el hecho pleno comprometiéndonos a cumplir todas las propuestas que los conchegeros y conchegeras nos han trasladado. Hacemos entrega de la declaración institucional para el gabinete. Gracias. 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 Bueno, pues nada, aquí recibimos la semana, desde el viaje de infancia, con el compromiso de trasladar a los entrenos y de intentar solventar más de posible. Muchísimas gracias.